El capitán sabía de lo importante de la concentración Primer tiro del Nápoles Primer despeje Comenzaba el aluvión en contra Y Ramos pedía tranquilidad Tener el balón Mientras Zidane gesticulaba para que avanzaran Ramos seguía con su mensaje claro Las ocasiones se sucedían Y Ramos incesante pedía intensidad Una vez tras otra Mientras tanto destruía cualquier opción napolitana Dialogante Hablando con sus compañeros para corregir el agobio que estaban sufriendo El gol de Mertens Aumentaba las indicaciones Juntos en el centro Una vez Y otra El capitán sufría como el que más la ocasión de Cristiano Ronaldo Y Sergio se marchaba al descanso sin saber que lo mejor estaba por llegar Porque solo él hace el gesto de seguridad para decirle a Kroos Que era su momento Y seguía animando Anticipándose al rival Peleando Hasta que le rompieran la camiseta Para acabar contando un secreto a Pepe El secreto del pase a cuartos Este ha sido Sergio Ramos El capitán del Real Madrid